Hola mis gentes lindas y bienvenidos una vez mas al canal, muchísimas gracias por estar aqui viendo este video que es un video especial, es un video diferente porque es el primer video después de hace muchos muchos dias y yo les queria agradecer el haberme esperado y decirles de todo corazon que los extrañe muchisimo, extrañe encender la camara y compartir con ustedes y aqui estoy de regreso para continuar con esta aventura que tenemos juntos y sin mas vamos a comenzar con el video de hoy. Hoy les traigo una reseña de un producto que salio al mercado hace como dos meses y la verdad que desde que yo lo vi, cuando fui a Sephora si y yo lo vi y el me vio fue amor a primera vista, porque este producto tiene todo lo que yo demando de un producto de maquillaje cuando es asi de alta gama y tiene un precio como este. Se trata de la nueva paleta que saco Too Faced celebrando su 20 aniversario y lo primero que vamos a decir asi de nada mas verla, lo primero que podemos apreciar es que es bien grande, tiene un tamaño exageradamente grande y pesa bastante la paleta, lo otro que podemos ver es que es un producto bien festivo, lo primero que yo pienso cuando veo este empaque es como alegria, glamour, celebracion, sueños cumplidos y me parece que eligieron un buen empaque para celebrar pues todo el exito que han tenido a traves de estos años verdad, me imagino que han sido muchas las cosas que ha tenido que enfrentar la marca para llegar al punto donde estan en estos momentos. Lo unico que no me gusta con respecto al diseño exterior y yo me fijo bastante en esas cositas, es las letras que eligieron para poner el nombre de la marca, la verdad que no logro apreciar la forma de que es, se lo voy a acercar ahi para que ustedes me digan, pero es lo unico que no me gusta del empaque, por lo demas el brillito me encanta, vamos a sacarla de la caja y tiene la misma presentacion que la cajita, miren cuanto brillo, eso si me encanta señores, a mi todo lo que sea brillo y bling bling me fascina, cuando se abre pueden ver que tiene muchisimas sombras, de hecho no he sacado la cuenta de cuantas tiene, pero vamos 2, 4, 6, 8, 10, tiene 20 sombras, me imagino que una sombra por cada año que se esta celebrando y el otro detalle que podemos apreciar es que en la parte de arriba dice, dice The Original 10, o sea supongo que son las primeras sombras, las 10 sombras originales que se lanzaron en el 1998, esta paleta parece que su nombre es Circa, y entonces nos comparan aca, toda la linea de las sombras redonditas es la Circa del 1998 y toda la linea de estas cuadraditas es la actual, la del 2018 y bueno pues vamos a comenzar pues a pasar por arriba asi, lo que si veo que hicieron es que cambiaron los nombres de las sombras a pesar de que tienen un tono bien, bien, bien similar y se las voy a acercar para que vean, miren estos tonos de brillo, son unas sombras de alta pigmentación que hablan por si solas, miren, un simple toquecito con el dedo y miren para eso, entonces despues de haber visto como luce, como es por dentro y que trae su espejito tambien, y en el espejito dice, celebrando 20 años de ser fabulosos, vamos a comenzar con los soachas. . Y el primer coloque vamos a estar utilizando para el look voy a hacer este de acá que es un color así neutro que nos va a servir de transición y lo vamos a estar poniendo en todo el párpado así lo movemos de un ladito al otro este color se llama Gretchen perdonen las luces que tengo ahí como unas sombras y eso todavía estoy tratando de ver como acomodarlo entonces lo movemos acá este es uno de los pocos tonos mates que tiene la paleta y nos va a servir como para darle cuerpo a el look que vamos a hacer en la sombra le damos un poquitico ahí a la brochita unos movimientos circulares un poquito más profundos para que el color tome mayor pigmentación y no nos demoremos tanto creando este look porque este es un look bien bien fácil de crear y ahí vieron ahí va quedando el color está bien bonito repetimos lo mismo en el otro ojo y bueno pues la verdad que ya extrañaba hacer los videos extrañaba compartir con ustedes he tratado de no estar tan perdida de las redes sociales pero bueno ya estamos de regreso muchísimas gracias por ver este video por estar aquí espero que la estén pasando muy bien ya estamos en otoño que es mi época del año favorita me encanta el otoño no sé si a ustedes les gusta tanto como a mí ahora vamos a cambiar de brochita y esta es una brocha que los pelitos son un poquito más suavecitos y vamos a estar utilizando este tono de acá que se llama Gigi y lo vamos a poner encima de el tono que ya aplicamos para darle como calidez este es un tono más tirando al rosa el primero que aplicamos es un tono más tierra un color más como café vieron como lo cambia bastante porque es un tono más rosadito ahora regresamos con la otra brochita y el mismo tono Gretchen a limpiar los excesos del tono que acabamos de aplicar para que parezca como que los dos forman parte de uno mismo ahora vamos a regresar y vamos a cambiar de brocha esta es la M169 de Morphe y es una brochita un poquito más precisa ahí se pueden dar cuenta y vamos a tomar el tono este de acá que es como un chocolate un marrón ahí no sé y este es un tono que nos va a ayudar a darle profundidad al look y lo vamos a poner solamente aquí en la esquinita así en la V externa del párpado lo vamos a ir poniendo así y no se preocupen si queda en estos momentos una línea muy marcada porque la vamos a difuminar enseguida con otra brocha así que no pasa nada esto solamente lo estamos haciendo para crear profundidad miren la diferencia de este ojo a este de acá y entonces hacemos lo mismo acá en el huesito ahí encima y venimos ahora con la primera brochita que utilizamos y vamos a difuminar ese color mientras lo difuminamos vamos a tratar de que entre así o sea que con movimientos circulares lo vamos a estar moviendo y presionando hacia adentro para que el color se mezcle con los otros tonos que ya tenemos aplicados y ahora viene la parte en que nos toca decidir cuál de esos shimmery tan lindos que tenemos ahí vamos a utilizar para la parte del centro y déjenme ver qué voy a hacer qué voy a hacer yo creo que me voy a quedar con este que dice NSFW NSFW miren qué lindo y me lo voy a aplicar con el dedo y me lo voy a aplicar con el dedo entonces para unir todos esos tonos tan naturales que pusimos en el párpado vamos a tomar mis tonos favoritos de la paleta que se llama Reality Star y es un rojito lleno de brillitos que lo vamos a poner en el centro y le va a dar como un poquito de alegría y luminosidad a este look que hemos creado y así utilizamos la mayor cantidad de sombras posibles hasta ahora ya estoy bien satisfecha con la paleta me gusta mucho porque a mí me encanta todo lo que brilla me encanta y pigmenta muy 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 bien las sombras así que por aquí ya estamos terminando me voy a poner las pestañas postizas fuera de cámara y enseguida regreso y bueno ahora sí lo único que nos quedaría es aplicarnos el labial y ya estaríamos listas con este look simple, práctico, fácil de hacer que creamos para demostrar pues la mayor cantidad de colores en esta paleta que a mí, no sé ustedes chicas, pero a mí me encantó la verdad que lo que sí, pedirles disculpas porque la iluminación que tengo está fatal como pueden darse cuenta y se me ve la cara muy blanca y no se logran apreciar bien los colores porque tengo muchas sombras voy a tratar de arreglar eso lo antes posible para que los videos adquieran calidad y pues nada, vamos a ponernos el labial a ver qué tal nos queda este look ahí más o menos para que vean y para los labios vamos a estar utilizando este tono de acá es el Slight Tan de Smashbox es un color que me gusta muchísimo como queda y me parece que también está muy adecuado para la temporada del año en que nos encontramos así que vamos allá y bueno pues este es el producto el resultado final como tal de la idea que tenía para hoy la presentación que les hice espero que les haya gustado tanto como a mí y me encantaría que me dejaran dicho en los comentarios sus opiniones qué les parece la presentación de la paleta qué les parece la idea esa de repetirnos las dos sombras la del 98 y la del 2018 yo primero estaba un poco escéptica al respecto porque yo decía bueno para qué van a poner las mismas sombras y la verdad que no se parecen en nada como pudieron apreciar en los swatches que les puse las sombras son completamente diferentes y las nuevas tienen una pigmentación increíble yo diría que son ese tono que siempre estamos buscando para poner en esta parte de acá y también para rellenar los cut crease como esa sombra de brillo intenso que necesitamos para hacer nuestro look fácil, simple y tener un look de fiesta en segundos por mi parte estoy encantada con el producto pienso que vamos a subir muchos looks al canal utilizando esta paleta porque tiene muchísimo que dar de sí y bueno pues nada como siempre invitarlos a suscribirse invitarlos a seguirme en todas mis redes sociales activar la campanita de notificaciones y no siendo más nosotros nos vemos muy pronto por acá para otro video ¡Mua!